La Rampa Tenemos que partir cerrando la rampa Y aquí queremos subir esto Bueno, lo que queremos hacer es llegar a las argollas Y pasar la rampa Y llegar hasta el Stick of Eternal Light Que sería esa plataforma blanca Después llegar a un cráter Para agarrar unas argollas Y después, si es que nos queda tiempo Puedo agarrar las argollas acá, que lo vemos más complejo Y devolvernos la base, que ahí tendríamos la prueba completa Nuestro problema es doblar Y nosotros lo tenemos pensado resolver Subiendo esta patita con unas palancas Porque así puedo doblar mejor Porque con tres ruedas no puedo doblar Al final de este ruedas no puedo cambiar Ahí está todo el ruedas no puedo cambiar